Me desespero, con tu mano de la voz Y no escucha el dolor, mi corazón espera No me sentí muera, con tu beso no voy a mirar Si me venimos juntos, vamos a ver Me desespero, no olvidaré por el mundo Me desespero, con tu beso no voy a mirar Tanto tiempo, querida de la emoción Aperta, que estás tú y me gusta Con tu corazón, sin el brazo contigo La vida me busca a ti Espera, que no te voy a dar Espera, que estás tú y me gusta Es una vez, no me amadores E la estrope me espere Espera, que estás tú y me gusta Tu corazón, sin el brazo contigo La vida me busca a ti Hoy, hoy, mi vida me busca a ti Aperta, que estás tú y me da si ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!